La conversación con Claudia Hacemos un alto en la conversación con Claudia para charlar de nuevo con Virginia sobre las posibilidades turísticas de la localidad. Cuando llega el 23 de abril, ¿cuántas personas puede haber en tu pueblo? 20.000 más o menos, algunos años, por ahí, más o menos, sí. ¿Te los imaginas todos ellos repartidos cada fin de semana durante todo el año? Pues sería lo suyo, estaría bien. ¿Tú crees en el turismo? Sí. ¿En qué tipo de turismo? Creo en el turismo, depende de la época del año o lo que busques. Creo en el turismo cultural, como crecimiento personal y creo en el turismo de vacaciones, de relax, porque también necesitamos relajarnos en algunos momentos. ¿La historia que protagoniza Villalar puede ser un producto turístico de futuro, que genere empleo, que tire de la localidad? Yo creo que sí, y de hecho sería lo suyo y es lo que estamos intentando desde el ayuntamiento, que sea algo que no se quede solo en un día, que la gente conozca Villalar, conozca su historia, porque Villalar no es solo un día, y la historia de Villalar es una historia importante en la historia de Castilla y en la historia de España, por consecuente. El que viene a Villalar un día normal, ¿qué es lo que le recuerda en las calles y en las plazas que está en un sitio histórico? Bueno, tenemos el monolito, que es lo típico, lo que todo el mundo conoce, y luego tenemos en el Puente del Fierro, que fue donde sucedió la batalla, una escultura con las tres lanzas, que es lo que igual no es tan conocido, y los turistas igual se pierden, y por aquí lo tenemos señalizado, tenemos la senda ecológica, que es un camino que sale por aquí, que es un paseíto, y llega al Puente del Fierro, además están las láminas del poema de los comuneros. Imagínate que vuelve a aparecer ese genio que concede favores, y te concedieran el favor de adornar más tu pueblo, ¿qué harías? ¿Alguna escultura más? Yo creo que sí, alguna escultura de los comuneros, en sus caballos, con sus lanzas, en batalla, a lo mejor. Sí, estaría bien. No va con doble sentido, ¿eh? ¿De vanguardia o realista? Que se entendiera. Que se entendiera. Sí, personas con caballos. Regresamos de nuevo con Claudia, para disfrutar de su fuerza expresiva y su pasión, contándonos la historia de los comuneros, que no fueron tres, fueron cuatro. ¿Existió el manifiesto de los comuneros? ¿Qué pedía ese manifiesto? ¿Cuáles eran las reivindicaciones? El manifiesto pedía cosas concretas, cosas lógicas, cosas que tal vez el joven emperador no había tenido en cuenta, ¿no? Nadie le había dicho al venir esto. Primero que casara, por ejemplo, primero no porque fuera en ese orden, ¿no? Bueno, pero que casara con princesa portuguesa. Lo hizo. Lo hizo, era importante. Se le pide que el Consejo de Castilla tiene que estar en manos de castellanos. Es el Consejo de Castilla, no puede estar en manos de... Lo hizo también. Pide que con los impuestos españoles se paguen lo que hay en España, ¿no? O las posesiones españolas. Entonces, que lo intente hacer. Pues intenta, intenta hacerlo. Hay que pagar muchas cosas, hay muchos frentes. Castilla en ese momento paga todo, prácticamente todo, ¿no? Entonces, bueno, no podemos pagarlo todo. Es decir, vamos a repartir un poco la carga, ¿no? Lo intenta, lo hace. Le dicen que cuando se vaya no deje gobernando a extranjeros, aquí. Y lo hace. ¿A quién deja? Deja a la emperatriz. ¿Por qué un hecho histórico, documentado, clave y decisivo en la historia de Europa y del mundo conocido de entonces? Hoy se ha quedado relegado, al menos nuestra región, a una fecha señalada en el calendario, a un día festivo, y no ha alcanzado el rango de universalidad. Yo no me lo explico. Es también un fenómeno curioso porque el mayor especialista, el gran especialista de la Revolución Comunera es don Joseph Pérez, que es francés, ¿no? Autoridad total. Increíble, ¿no? Entonces, esto no se puede creer. Yo también, como, bueno, soy española, por suerte, por adopción, ¿no? No por nacimiento, pero sí por adopción. Y por madre española. Me lo he preguntado muchas veces, ¿no? Y tal vez me lo puedo preguntar siendo, en esto, aprovecharme de que soy extranjera, ¿no? ¿Por qué no se valora esto que se tiene, no? Yo no lo puedo creer. Lo tenemos todo. Lo tenemos absolutamente todo para que esto tenga el valor que tenga que tener. Creo que, al final, es un problema español, ¿no? De no creerse lo que se tiene, ¿no? De llegado el punto, tener como, no sé, cierta vergüenza de que no es suficiente, ¿no? ¿Cómo vamos a comparar nuestra... La batalla de Villalar con la Revolución Francesa? O sea, qué barbaridad, ¿no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Entonces, yo creo que lo que hace falta es valor, es coraje, es historiadores y gente con coraje, pero documentada, documentada, con documentos, con evidencias, con pruebas que demuestren que lo que se está diciendo es eso, ¿no? Que este es un acontecimiento importantísimo, único, extraordinario, por lo que adelantó el mismo concepto de comunidad. Hoy, hoy, lo estamos viendo en los periódicos, ¿no? La Unión Europea saca programas, como por ejemplo las Smart Cities, ¿no? Las ciudades inteligentes, donde una de las cosas, ¿sí? Es que decida la comunidad. Me recuerda algunos romances de la historia. Roldán, el Cid... El poema de los comuneros, escrito el siglo pasado, podría entrar. En esa división de los grandes romances, de la épica, en la historia. Yo creo que sí, pero hay que fijarle la impronta de la historia, la impronta de estos edificios, la impronta de esta Castilla, ¿no? De esta ancha, es Castilla. Hay versos que te ponen la carne de gallina. Totalmente. Hay versos que dan datos históricos, de hechos, de momentos, de reacciones del pueblo, de... Pero tremendo. Yo cuando veo esa frase, ¿no? Y desde entonces Castilla nunca más se ha vuelto a levantar. Me dan ganas de llorar. Me dan ganas de llorar porque digo, ¿cómo no? ¿Por qué no? ¿Qué ha pasado? Es decir, no pasa nada. Perder una batalla no es perder la guerra. A mí me da muchísima rabia cuando escucho que dicen, España es el norte de África, qué horror, que no, que yo vengo de América Latina y España es Europa y España es la capital de lo que fue un imperio. Y me alegra que Elliot, Sir Elliot, otro maestro, otro referente, se haya decidido a escribir y decir, ya está bien, de la leyenda negra, ¿no? ¿Cuáles son las causas o cuál es tu opinión sobre el porqué en distintas provincias, en distintas zonas de Castilla y León no hay un sentido de asociación cultural o emocional sobre Villalar, sobre la fecha señalada y lo que representa? ¿Por qué? No lo entiendo, no lo entiendo, pero creo que al final todo se resume siempre en lo mismo. Cuando no pasan ciertas cosas, cuando no se entienden ciertas cosas, es porque creo que no se conocen. Se sigue repitiendo y volviendo a repetir muchos tópicos, yo escucho muchas cosas cuando llega la época de las comunidades, que es más de lo mismo, ¿no? Y hay investigaciones nuevas que nos están diciendo otras cosas, ¿no? Y los tienen que saber. Cuando León sepa su participación en las comunidades y que sepa que fue una participación muy potente. Algo en adelante. No, porque es pequeños datos que tengo todavía, todavía no los puedo, en el próximo te lo contaré. Pero León tiene muchas cosas para contar. Bueno, no, que decís Burgos, ¿no? Por supuesto, Soria, Soria, la gran escondida, pues ahí tenemos mucho, mucho para trabajar. Dentro de poco tiempo se celebra el quinto centenario. 500 años hace que se libró una batalla en este mismo lugar. ¿Tú crees que todavía quedan en este país realistas y comuneros? Me encantaría que hubiera muchos comuneros y me encantaría que no se dijera eso, ¿no?, de que Castilla desde entonces no se ha vuelto a levantar. Creo que no, creo que al revés. Creo que me encantaría que siguiera habiéndolo para luchar por algo que nos haga más grandes si es posible, ¿no? Impacta la contemplación de las antiguas eras que han pasado a llamarse la campa de Villalar cuando está vacía, sin nadie sobrecoge. Aquí hemos quedado con Jesús Julio Carnero, el presidente de la Diputación Vallisoletana. Queremos saber qué piensa de Villalar el alcalde de todos los alcaldes y alcaldesas de la provincia como destino turístico por la fuerza de su contenido histórico. Presidente, ¿la historia es un recurso turístico? Hombre, la historia nos sustenta. ¿Cómo no va a ser un recurso turístico? Si queremos enseñarle a la gente lo que somos, tendremos que hablarles de lo que hemos ido. Oye, por cierto, ¿cuántas veces has estado en la campa de Villalar sin nadie? Sin nadie creo que es la primera. La primera, la primera, sin lugar a dudas. Y se está bien, se está bien. Está muy tranquilo. Se está muy bien. Qué pena que 20, 25 mil personas se concentren durante dos días en este lugar y el resto del año no vengan. Pues sí, porque cuando le digo que se está bien es por eso, porque aquí se siente, se huele la historia, se huele que aquí ocurrió algo y yo creo que eso es importante. Pero sin duda el hecho histórico perfectamente documentado, el hecho trágico, una batalla que se pierde, unos capitanes que son ajusticiados, un poema que lo canta, todo eso tiene su caudal de emoción. ¿Por qué no viene más gente a Villalar a verlo, a conocerlo? Pues no lo sé, Javier, no lo sé, pero lo que sí que es cierto es que todo lo que dices así es. La épica, la batalla, el volver a mirar el pasado y encontrarnos con él y aprender lo bueno y lo malo que tiene ese pasado, bueno, pues un hecho histórico como es el hecho de Villalar, desde aquí, desde esta campa, desde este lugar histórico, desde este sitio histórico nos puede enseñar y nos puede ilustrar lo que hemos sido y lo que somos. Es inevitable hablar de ello. Villalar ha tenido unos condicionantes políticos desde su germen y prácticamente hasta nuestros días. Pero Villalar es de todos, Villalar no es de ninguna tendencia política, es de todos, forma parte de la historia ya no solamente de Castilla y León, de este país. Claro, Villalar es de todos porque forma parte de esa historia, que es la historia de España. Fijaros, Carlos V, el Austria, el gran rey Austria, bueno, pues a partir de ahí, por supuesto que es de España, pero también es de Castilla y León. Y también es de Valladolid. Y yo creo que en ese sentido todos lo debemos de reivindicar como algo propio de todos nosotros. Hay que olvidarse de los condicionantes políticos ya. Hay que ir a la historia, a lo que nos enseña esa historia. Estamos hablando de una localidad dentro de un circuito de localidades evidentemente históricas desde un punto de vista histórico y artístico. Bamba, Villa García, Sanse Mirán de Mazote, Torre Lobatón, que es la llave, la primera llave comunera que abre la puerta de la batalla. Así es, Simancas. No nos podemos olvidar también de Simancas. Es decir, estamos en un sitio que no es un único escenario, sino que comprende un conjunto de localidades que hacen, de este hecho histórico, pues hacen una ruta. Una ruta en torno a ello y a través de la historia aprovecharla y conocer esas localidades desde otros puntos de vista que yo creo que son interesantes. Jesús Curio, muchas veces los paisanos y paisanas de estos pueblos se lamentan de que qué pena que no tengan viñedo y un museo del vino como el de Peñafiel que ahí sí que les va muy bien. Bueno, vamos a ver, el vino es cabeza tractora, siempre lo digo. El vino es el instrumento, es el vehículo. Pero hombre, la realidad la da la historia, la realidad la da el patrimonio, la realidad, la da la cultura. Esta tierra, Valladolid, Castilla y León, tiene pasado, tiene historia y por eso tenemos presente y futuro. Vamos a ser realistas y no lo digo con segundas, no del ejército realista, sino realistas de la realidad actual. El presidente de la Diputación de Valladolid entiende que un recurso turístico, histórico, como el propio lo que entraña Villalar podría ser más tarde que pronto o más pronto que tarde un recurso dotado de herramientas, de museos, de centros de interpretación, de actividad todo el año. No sé. Hombre, hay que luchar por ello. Yo creo que es importante desde ese realismo, desde esa realidad actual, debemos de luchar, trabajar todos para que sea así a través del conjunto de rutas, cerca de Taurueña, y lo es, ¿no? Un recurso turístico en torno al libro muy potente. Bueno, pues si todos somos capaces de aunar esfuerzo, podemos conseguir que haya recursos turísticos propios, específicos que hablen de este hecho histórico de Villalar. Jesús Julio, algún día Villalar, esta localidad, este sitio histórico, formará parte de las referencias del turismo histórico y cultural de Valladolid y de Castilla y León, definitivamente, más allá del día 23. Yo creo que sí, también el 23 de abril, es importante, el 23 de abril, y es importante que sea algo que tenga continuidad a lo largo del año. ¿Cómo? Bueno, hay un trabajo importante iniciado desde la Fundación Villalar, un trabajo importante en el cual desde la Diputación Provincial de Valladolid lo hemos hecho en otros lugares como no lo vamos a hacer aquí, en esta historia que es tan nuestra, que nos da tanto sentido a los vallesoletanos y al resto de castellanos. Por tanto, yo creo que hay que trabajar en ello. La Diputación ahí va a estar. para contar lo que es Villalar, para sentir cómo estamos sintiendo tú y yo aquí ahora el olor a la historia, porque aquí se huele historia. Ha llegado el momento de charlar con las personas que viven todo el año en Villalar. Elegimos unos pocos, a Mariví y a David. Ellos son hermanos y panaderos, una larga tradición familiar. Miguel tiene la carnicería y la pescadería y Fortu lleva, igual que su amigo Miguel, más de 40 años trabajando, en este caso, haciendo pan. Miguel, ¿cuánto tiempo lleva abierta la carnicería y la pescadería? Pues en marzo 37 años y medio va a hacer. Fortu, ¿y cuántos años hace que madrugas para hacer pan? Pues en agosto ya va a hacer 38 años, o sea que ya son años. Pues tú soy de Villalar de toda la vida. De toda la vida, de toda la vida. Oye, cuando por ahí decís que sois de Villalar, la gente rápidamente identifica a vuestro pueblo, ¿no? Por supuesto, la gente conoce el pueblo, le suena el nombre de Villalar, lo que pasa que no lo asocian nada más que a la política y al día 23 de abril. Así es, esta cosa. El resto del año seguís viviendo aquí, ¿eh? Vivimos aquí también, sí, y bien, que se vive fenomenal en el pueblo. Oye, cuando llegue al Villalar venderás mucho pan. Claro, que sí, que oye, vienen muchas tiendas, vienen de todo y entonces hay que hacerle el pan. Pero es el único día que se me debe bastante pan. Los demás nada, pues somos cuatro. David, ¿cuál es tu oficio? Panadero. Mariví, ¿cuál es tu oficio? Panadera. ¿Dos panaderías en Villalar? ¿Dos panaderías en Villalar? Sí, señor. ¿Y os lleváis bien? Perfectamente. Mariví, cuando por ahí dices que eres de Villalar, ¿qué dices? Nada. Hay quien lo conoce y hay quien por desgracia pues no lo conoce porque no lo colocan ahí en el mapa siquiera. Pero bueno, por lo general, la inmensa mayoría de los castellanos conocen Villalar debido a, sobre todo, al día 23 de abril. El Obrador y la panadería está en Villalar, pero salís a vender el pan fuera. Sí, vamos a unos cuantos pueblos por aquí alrededor y entre otros Tordesillas, Morales de Toro, Mota del Marqués, Torre Lobatón y algún pueblo más pequeño por ahí también. Sí, la verdad que además tiene bastante buena aceptación el pan de Villalar. La gente lo busca. O sea, sí que es verdad que el paso, a ver, también dejamos pan en estaciones de servicio y demás y el paso de turismo compran bastante pan. Esta pregunta va para todos. Somos conscientes de que todo el mundo o muchos saben que es Villalar. Un hecho histórico, un sitio histórico, una batalla, conocen a los comuneros a pesar del día de Villalar el 23 de abril. ¿Vosotros creéis que algún día los turistas vendrán a conoceros? Yo creo que sí, puede ser turístico, pero bueno, habría que hacer algo para que la gente, pues yo qué sé, pudiese comer o hospedarse incluso aquí. Yo creo que, a ver, turismo se podría explotar un poquito más el pueblo, pero haría falta eso, algún restaurante o algún tipo de hospedaje. Que tenemos la casa rural, pero luego llegas a la hora de un buen restaurante y aquí no tenemos. No deja de ser curioso, que tengamos carnicería, pescadería, tiendas, dos panaderías y que no tengamos un par de restaurantes o tres dando de comer todos los días. Pues yo creo que no se tienen porque también la gente ha habido dos y uno lo ha tenido que dejar porque la gente viene muy poco, al venir poca gente pues no da para tener tanto negocio y entonces lo tienen que dejar. El problema que tenemos es que tampoco se anima mucho la gente a venir. Simplemente lo que hemos dicho antes que es conocido Villanar el día 23 y fuera del día 23 prácticamente no... Maribí, ¿qué haría falta para que viniesen más turistas a tu pueblo Villanar? Pues haría falta bastantes cosas en el pueblo. Tendría que haber algo más que visitar, nos haría falta alguna escultura, algún tipo de museo. Aprovechar igual la casa de cultura con alguna exposición que no solamente está el 23 de abril que durante el resto del año puede haber exposiciones, se pueden hacer diferentes temas de exposición, ya no solamente de la historia de Villanar que Castilla y León tiene mucha historia y Villanar al final forma parte de ello. Que se acerquen a Villanar y así funcionaríamos todo mejor. Podría haber restaurantes, nuestro querido carnicero vendería más carne, nosotros panaderos venderíamos más pan y todo funcionaría mejor porque si vendemos más también vamos a gastar más. Al final todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Mariby, tú eres joven, ¿te ves con futuro en Villanar? Yo, a mí Villanar me gusta mucho, a mí Villanar me gusta mucho. forma parte, es que me he criado aquí, soy de aquí desde el día cero de mi vida que nací y a mí Villanar me gusta mucho. No me gustaría que se perdiera esto. Abandonamos la campaña, no sin antes escuchar la voz del alcalde de Villanar que tiene muy claro que su pueblo no es sólo una fecha en el calendario. Todo eso que me estás contando pasa por un turismo rentable? Totalmente, o sea Villanar para mí yo creo que podía ser un pueblo bien estudiado porque tenemos lo que no tiene nadie, tenemos un hecho histórico que movió fronteras y si eso se pudo hacer y se están contando películas en algún sitio que lo estamos viendo con recreaciones y cosas que están surgiendo turísticamente que todo está muy bien y eso yo creo que aquí lo podemos hacer con mucho más y sobre todo porque este pueblo está reconocido en nuestro estatuto y el estatuto de autonomía es la ley de todo el castellano leonés. Hasta aquí el arcón de esta semana la primera parte dedicada a la localidad vallesoletana de Villanar de los comuneros. En el próximo programa escucharemos otras voces que conocen y sienten el significado de Villanar. Podría y debería convertirse en esa puerta de entrada a descubrir desde el terreno lo que ocurrió aquí y que de verdad marcó el curso de la historia. Hay momentos en que se te quiebra la voz y esto no es una frase hecha se te quiebra la voz porque estás compartiendo un sentimiento en un lugar como es este en un sitio en el que pasó una historia que por las circunstancias que han sido se ha convertido en nuestra mayor seña de identidad. Villanar yo creo que se merecía algo más que un cartel en la carretera ¿no? Villanar es mucho más que el 23 de abril. Desde el punto de vista histórico todos los estudios que se han hecho sobre la gesta de Villanar y el hecho de Villanar enfatizan la relevancia que tiene Villanar en la historia europea. Y por supuesto ahora es un acontecimiento importantísimo no solamente para la historia de Castilla y León sino para la historia de España y para la historia de Europa por supuesto. Pero esa vida que se vive que se comparte el día de Villanar yo creo que va creciendo. Ay, ay, ay o esperando un capital alejí. Como era